Continuamos con un gran nivel de la compañera, un saludo para que compasen hasta Noridice, más o menos así. No quisiera quererte mujer, más de lo que te quiero, y marcarte todas las estrellas de una porora. Y adornarte tu frente con ellas, hermosa criatura, y hace hacerte saber que te quedo para la perora. Más prendida que mi corazón, por donde quiera que algo. Más prendida que mi corazón, por donde quiera que algo. Y te juro que no me arrepiento de creer que tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva la nieve a arrancarte y el fondo de mi alma Porque tú eres el más grande de los que mi corazón Y el tesoro más grande que tengo Y es poder disfrutar de tu amor Más bendida que en mi corazón el fondo de la que hago Y el sinfiel solo va hacia el dolor que tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de creer que tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva la nieve a arrancarte y el fondo de mi alma Porque tú eres el más grande de los que mi corazón Y el tesoro más grande que tengo Y es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo Y es poder disfrutar de tu amor 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 Y es poder disfrutar de tu amor